Ayer terminamos el programa ¿Por qué ladran los perros cuando yo rechicé? Congruencia Pero bueno, ayer le pedí a Dios que la patria de Bolívar nuestra Venezuela querida obtuviera un éxito en la Serie Mundial porque habíamos puesto la torta hasta no cada un día Dios me escuchó Dios Maduro ¡Oh, encárgate de Maduro! Aprovechando que estamos contentados Que nos estamos entendiendo Pero fue una parida del juego ¡Ah, sí fue! Italia, dice Narda, aquí propone que ahora a partir de... Nos toca ir a San Diego que todos los juegos sean con Italia y que hasta la final sea con Italia porque es el único tipo que le ganamos Pero además Italia, que yo sepa que no tiene ninguna tradición de bíblico nos puso a marir dos veces dos veces, porque los juegos nos apostaron una carrerita a punta de batata ¿Qué opina usted? No, yo creo que el desempeño del equipo holandés ha sido impresionante pues nosotros no... Oiga, yo estaba viendo el resultado y yo me puse a ver la tabla Holanda le ganó 4 a 2 a Israel ¿Qué es esto? Bueno, ese es el imperio Ese es el imperio, Kiko El imperialismo ha invadido los países decentes e impuesto su cultura que es el vigor que es a punta de batazo A punta de batazo Lo cierto es que tuviste el récord de Cabrera Sí, en todos los mundiales bateó con un roncito Ah, bueno... O sea que yo yendo dije Señor, pero Cabrera que es el mejor bateor del mundo ni siquiera ha podido sacar la pelotica y Dios me dijo Toma Kiko Y tú no dijiste que la bola ibas y de repente como un vientre una cosa divina La mano la subió Y se le salió el estadio y todo Sí, señor Fue para el cielo Y el señor tiene la pelota Se tomó una foto Ojalá no le pida que se la firme Hablando de maldades Vamos a comenzar con nuestros titulares a analizar aquí con el ciudadano Rico Cheto, Rabi Todo lo que tiene que ver con el acontecer nacional Póngame ahí el primer titular La señora de Amelio ¿Usted le dice bien, señor Rico? Yo leo muy bien ¿Y a qué dice ahí? Ahí dice que la señora de Amelio afirma que los electores podrán impugnar las nóminas presentadas por los partidos del CNG ¿Las firmas? Pero esto está loca Las nóminas, digo Pero ni que estuviera Toda esa gente que está firmando pagada Primero que nadie firmó No lo que hizo fue poner las de Viste que en la primera jornada eran cuatro y en la segunda dos ¿Y en la última será? ¡Pase, dale, dale! Ahora, analizando Pero ese es para meter miedo O sea, ya me lo es ahora el comisario político del CNG Pero viste que está enfrentadísima a Tibi Dejemos de pelear con Tibi, por cierto Pues está enfermita No, no, pero está solidaria Sí Claro, el Tibi Está como Enrique Ochoa que dice que el CNG de monstruoso Condición de origen democrático No, chica Se ve lo que pasa que es el volador con tantas trampas no hayaban que hacer Ahora, fíjate El gobierno elabora trampas y trampas y trampas porque ellos planifican la política No es que uno tenga una obsesión sino que la estrategia es una ventaja en ellos Entonces ellos cuando Tania D'Amelio dice no habrá elecciones hasta que no revaliden los partidos Ahí se nota que el objetivo de la renovación de los partidos es ganar tiempo para que las elecciones las gobernadoras terminen en diciembre y hacer las juntas con los de alcaldes si es que la hacen porque ustedes la tesis que no va a haber elecciones No Bueno Pero en todo caso el gobierno pela en el boche porque al avanzar progresista lograr la voluntad popular es de sospechar que los demás lo van a hacer los otros cinco cuatro Quiere decir entonces que se equivocó el gobierno de la estrategia porque pensaba que la mus se iba a dividir como es costumbre se iba a inhabilitar y entonces nadie iba a poder ir a validar y sin embargo ahora la tarjeta de la mus está protegida porque hay seis cinco partidos que tienen validación y si matan a la mus quedan ellos vivos Pero ya no hace falta matar a la mus no hace falta perder el tiempo Pero entonces fregó al poro patriótico Yo estoy pensando que eso no fue casual que fregara a Juan Barreto al partido comunista a redes a Podemos que todo al PPT que eso lo hicieron a redes porque ahora no tienen boticos para regalar entonces vamos a sacudir a este chilepero y le echaron balcón No, eso es el peso también eso es cierto pero además es la estrategia del partido único recuerda que cuando Chávez creó el partido único que fue ahí es el único partido que ha salido así como como en la hada madrina de la casa y salió en un meeting en el silencio cuando Chávez venía a Cuba y dijo ahora tenemos partido socialista y a partir de mañana se acaba el MBR y dijo es el partido único de la revolución y el PPT y el PSB le dijeron único no aquí hay otro bueno y el MEP Podemos se separó de Chávez en ese momento ahí es cuando comienza a coger distancia vamos con otro titular CNE no publicará nombres de los militantes que le validaron o sea TASCON su efecto legendario la lista de ATACON no aparecerá ¿tú crees? más o menos porque también dicen que hay una APP una aplicación para que usted pueda buscar su nombre y dice el CNE habilitará APP para que los participantes en validación verifiquen su nombre pero no solo tú tú agarras todas las células y empiezas 39 de Kiko ya está rico y ahí los juveneros en silencio vendiendo los cílicos mire conozca quienes validaron en voluntad popular así es revísese a ver si usted está ahí agárralo repetido agárralo repetido por lo menos titular vamos a meternos con esto de la validación ajá D'Amelio esta señora tiene cara de brava afirma que miembros de voluntad popular atacaron al personal del CNE ¿qué? ella si no la pone entrando la pone saliendo pero eso es ganas de escandalizar si algo estuvo bien en la jornada tanto avanzada progresista como de voluntad popular fue la relación de los participantes con los funcionarios del CNE en particular BP le dio comida al plan república y a y a y a los miembros del CNE avanzada progresista no le dio nada en todos los estados nosotros le dimos en varios estados porque en otros no nos alcanzó la plata pero ellos si tuvieron para darle verdad esto es costoso darle comida ese sentido pero un tipo en Lara un muchacho me acuerdo por ahí en un municipio de Lara que le cayó a grito al CNE y le iba a caer a golpe pero bueno es un atormentado bueno pero es que tú sabes como esta señora Enrique Márquez Un Nuevo Tiempo irá a la revalidación con todos los hierros la consigna de Nuevo Tiempo me la contaron ayer ahora le toca al pueblo ¿qué quiere decir esa consigna a ver? que bueno primero validaron los ricos y ahora le toca al pueblo porque Un Nuevo Tiempo es el partido del pueblo ¿sabes lo que entiendo yo? eso es lo que dice el partido del pueblo era ley o sea que están volviendo a los orígenes no eso tiene que ver con una encuesta que salió ayer Data Analysis que dice que Henry Falcón está primero Leopoldo segundo tercero Capriles cuarto Henry Falcón y después viene el cabrero bandido pero en el análisis de Data Analysis el espacio de Henry Falcón es único no es el mismo la oposición los votantes de oposición se lo están diputando Leopoldo Capriles y Henry Ramos pero Henry Falcón le está llegando a un público que es el pueblo lo que está buscando un nuevo tiempo que son los que votaron por Chávez pero que no quieren saber nada más duro los independientes los ninis etcétera ponte tú que Rosales se pusiera inteligente a armar una alianza con Henry Falcón ay quien le gana lo pongaselo digaselo aquí señor Rosales señor Rosales árbalo todos y sea vivo le ofrecemos para que nos apoye y con eso gana sí pero hay una cosa importante los radicales los arrechitos que vienen acusando a Henry Falcón y a Rosales de traidores vendidos a la cárdenas dos y tres y cuatro no se dan cuenta que ese espacio es tan grande como el otro es más grande que el espacio de los ninis independientes gente que votó por Chávez y ahora no vota por Maduro es tan grande como el espacio opositor un poquitico más grande si me cuesta esta análisis o sea que para ganar hay que contar con ellos bueno vamos a ir al depósito y ya regresamos el depósito es o sea tiempo que ustedes vayan para daño o sea tome un flechito y nosotros estamos aquí en su programa Kikosi que se hace desde Caracas, Venezuela específicamente desde mi hogar porque este es mi hogar así que todo eso que dicen que yo vivo afuera no yo vivo aquí y él me dice aquí están los vidos de mi juguete con mi caballito y todos mis recuerdos y las noviecitas y todas las copas aquí hay fotos de todas aquí están todas pero escondidas seguimos en su programa Kikosi que se hace desde Caracas, Venezuela saludos a mi querida Carla Angola y al señor Carlos Acosta que desde Miami reproducen este programa como segmento en su programa Hablo Buenas Noches y allá también salimos en España y bueno y por TV elvenezolano.com en todas partes aquí en Caracas se hace este programa y invitamos a Rico porque todavía no estamos en nuestro estudio está en etapas de remodelación ya casi está listo pero para hacer una cosa más o menos decente pues que digo pues traerlos a la casa por el calor la alegría la confianza que hay cuando uno está aquí en esta zona de confort que es el hogar hablando de por dónde salimos Melo salió él se vino ¿eh? sí y a lo saltaron o ayer soltaron un muchacho de voluntad popular del Zulie que tuvo un gran compreso la foto búscamela ahí esta que estás poniendo ahorita este policía con la cara de la muerte que es la OLP en la jornada de la OLP creo que fue en Vallecoche ¿no? sí esa foto está hecha para dar miedo pero además habla de la debilidad de la policía la policía no puede salir con su rostro deteniendo malandro porque los matan y la cara que se pone en la de un monstruo para aterrorizar a la población ahora porque tal William Saha dice que la OLP respetan relativamente cuando lo que hay denuncia de muerte por todos lados hay unos tipos que fueron relativamente asesinados pues vamos a seguir con a usted si se le ocurren cosas Gonzalo Bermúdez en ADEC el reto es por el país valeremos junto al pueblo ay ya mira hay dos partidos dos partidos del pueblo te lo dije el pueblo lo dice y tiene razón es verdad que Caprile y Nopuelo son Catirito y Henry Ramos y Manuel Rosario son patas en el suelo son patas en el suelo pero Rosario si parece pero Henry Ramos no el pleito duro en Caracas entre tres vecinos de la lagunita como es eso bueno Leopoldo Caprile y cuatro y María Corina y Henry Ramos o sea que tú también es partidario de esas tesis clasistas no yo no hara nada a mí me encantaría visitar Henry Ramos en su casa y yo ya me paro con María Corina sabes lo que es horrible cuando yo bebe cerveza como se me faría pura taguana mira yo quiero demandar aquí que Pedro Benítez un antico perrito esto es una copia esto es una copia porque ayer hicimos el programa y le pusimos Maduro Chacumbele donde nosotros decimos sosteníamos que a Maduro le salió mal el tiro de la renovación de los partidos ahora mira lo que dice Pedro Benítez el gobierno le sale al revés la maniobra de la validación de los partidos opositores de entrada aparece una de esas jugadas del chavismo perversamente geniales obligar a los partidos opositores a someterse una vez más a la arbitrariedad del CNE y utilizan eso como excusa para inhabilitarlo pero le está saliendo bien la artimaña así pregunta pero una cosa pedrito yo eso lo escribí el sábado y lo mandé por todos lados yo no quiero decir nada pedrito pero eso me suele a fusil a fusil por eso lo dije yo que me deben derecho de autor el escrito tuyo ha pegado muy bien yo lo he escuchado en varios mentideros de los politiqueros y todo el mundo dice oye mire este análisis de Kiko que bueno su campo que te despertaste el sábado a las 8 de la mañana cosa que casi nunca pasa además no lo mencione porque me raya la 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 una reputación que protegera que está Freddy Guevara tú sabes que Freddy Guevara ellos muy felices porque validaron lo primero que hizo vamos a primar y después lanzar la candidatura que por lo que dice que es lo por lo yo voy a lanzar lo por lo pero eso para otra vez porque el otra vez cuando también lo hicieron y estaba inhabilitado y tuvieron que ahora está inhabilitado y preso y que hacemos va a pasar como el que pasó del primero justicia en Baruta en Baruta en Bucategui en Bucategui y después no puede ser en Bucategui y la visitaba si son primarias de oposición ahí no aplica que estén invalidados ah claro porque la oposición supuestamente eso al momento no lo debe comer no puede ganar la primaria y si bueno Leopoldo es el candidato y me tengo un vered general de todo el mundo pero esos votos son heredables ¿cómo es eso? bueno si Leopoldo o sea ponte que llegue el primero llega primero Leopoldo y no puede ser candidato o hacemos más primaria o el segundo y si lanzan a Lilian Tintori en las primarias no ganan ¿tú crees que no? yo creo que no Lilian tiene es que Lilian ha hecho una labor admirable yo admiro mucho la evolución política de Lilian Tintori realmente yo recuerdo que ella de política no sabía aprendido aprendido y mediáticamente es impecable creo que es el mejor político mediático del país realmente consigue siempre noticias desde la cadena desencadenarse en el Vaticano hasta hablar con Trump no hay día que no se hable de Lilian Tintori y sus ataques al diálogo han sido centrales sistemáticos o sea la tipa tiene agarrado un baramo político que no te nunca de acuerdo con ella tocante el tema del diálogo ayer se le dio una encuesta que dice que Maduro ganó unos punticos por el diálogo porque en esa encuesta se señala que para el público completo el país los venezolanos el culpable de que el diálogo no se diera fue la oposición sí eso es una interpretación pero el culpable es que se perdiera sin duda alguna la oposición tiene una responsabilidad completa ¿y por qué? bueno porque por la forma traidor cobarde vendido ¿cuánto te paga el gobierno? radical radical lo que atacan el diálogo son los radicales los verdaderos demócratas que no creen en nadie que no creen en nadie ni nada yo sigo creyendo en el diálogo y que bueno pero es la misma cosa hay que manejar bien los carros decía ¿cómo se llamaba el tipo este de Fórmula 1? el venezolano que chocaba todos los carros Pastor Maldonado él decía el problema no es manejar sino manejar bien bueno esa es la filosofía ¿a ver quién lo hizo mejor? ¿Pastor Maldonado o el señor de los esquíes? ¿a cuál tú le das más menos? no, al tipo de los esquíes no sé ¿calió más barato? ese es Cilidian Tintori para la publicidad para los que salgan así es un excelente para que está aquí en su área pero eso es muy bueno hoy te traigan las redes no, no, no en todo caso yo al señor no lo conozco yo acabo de hablar bien delirio usted dice que ya ha hecho una acción muy buena mira Borges dice que la Asamblea Nacional se declara en emergencia ante destrucción y abrir el país ¿qué opina usted de la emergencia? ¿será que puede tener unas luces? ¡Wiii! ¡Wiii! es que hoy no llegó el catering a la... ¿quién te parece la gestión de Borges? ¿cuál? la gestión como presidente de la Asamblea para eso como el reclamo bueno me gusta que es más bajo perfil y más constructivo y piensa más en hacer leyes yo creo que lamentablemente está en una gestión imposible de realizar porque el gobierno nacional dejó un gar... de un zapazo eliminó la Asamblea Nacional ahora Borges pero está haciendo muy buena gestión con lo de la Fuerza Armada mientras yo le decía a todos a nuestros oficiales los metían en la clase dominante Borges dice que el 90% de la Fuerza Armada quiere cambio en Venezuela está abriéndole las puertas a la Fuerza Armada y lo hizo en su discurso inaugural y la respuesta lamentabilísima que le dio el capo de Tuti y Capi ¿cómo se llama? el padrino el padrino las ruedas seguimos aquí en nuestro programa Kikosis hechos desde Caracas Venezuela propiamente desde mi hogar con el ciudadano Ricardo Ríos que está acompañándonos mientras el estudio lo arreglábamos que ya falta poquito lo que pasa que todas las remodelaciones del mundo usted le dice al señor arquitecto o al maestro de obras cuánto me va a costar y le ponen una cifra que después resulta cuatro o cinco veces más cuánto tiempo es eso no 15 días y después tenía entre cuatro años cuánto tiene la patria de nacida venezuela la patria si 18 años que volví a venezuela no la antes no teníamos cuando llegó colón antes que llegó colón había indígenas que nosotros tenemos cuatro de ser un corralón con un poco entre los cuatro años esto debe existir 500 y pico más porque pues imagínate tú cuando el hombre apareció a todo para atrás nosotros tenemos conexión con el periodo ahora lo siguiente el señor de verón descubrió que hay que hacer los planes para que no se roben los carros finos ahora resulta que los ladrones hay dos tipos de ladrones de carros cual hay uno que lo llaman los recogelata que ese poco es el carro viejo que carga todo el mundo por ahí que van intercambiando los repuestos no hay que cambiaron respuesta tú no viste que está mi carro hace seis meses que usted para y se echamos que te falta tengo tengo dos amortiguadores hay una batería hemos llegado a cuba y una cosa importante de los ladrones de carro las camionetas nuevas quien las tiene los enchufados ese es el que está protegido mira me voy para el cementerio porque no le conseguí al vidrio carne al carro no y algún señor allí en la calle nuestros amigos de miami el cementerio es un barrio y entonces agarraron sacaron un vidrio de un neón lo cortaron con un bicho eso que es el descubrimiento suyo es importantísimo y hombres armados atacaron al reportero de última noticia en petal aquí para marquitos a esto y a maribel y a maribel y a héctor dávila no lo atracaron no no el personal está en el urbino qué cosa tan fea es que en venezuela según este titular también no se garantiza la seguridad a los comunicadores sociales bueno se vio la integridad física de los periodistas a los periódicos no se les da papel no se les da plática no se les da nada luego el con aquel lo visita por cualquier cosa y el señal o amenaza de lo que sea y el gobierno compró medio y un montón de periodistas se han refugiado en las redes sociales donde no tienen corte porque usted me hizo baja no está hablando de mí diciendo que no tienen cobertura social que tiene que ver con la seguridad no tengo dinero ni nada que así canta aquí fue el último que me excedo de tragos canto hasta que te conocí yo no sé por qué me aprobó a gabriel pida que el gobierno va a dejar existencia de fosas comunes en otras cárceles del país que este de humberto frau qué horrible eso de las cárceles para que la ministra valera se ha metido a presa y pero el maduro le llamó a santa no se quede no destituida mediante cómo es eso que los presos que van a las cárceles porque ahí el estado los va a custodiar y ahí los matan pero pena de muerte además los matan pero hay 14 cadáveres que no fueron reclamados y hay un cadáver y un menor como que los familiares no deben saber nada eso me refiero eso dice humberto frau cómo es posible que los familiares pidan información de su familia y le digan hoy no lo puede visitar en cosas que es verdad pero era porque estaba enterrado si ahora humberto frau dice que es que los matan porque no pagan la seguridad del abierto que son como dos mil bolívares mensuales que la cárcel está privada 5 o 6 mil bolívares mensuales lo matan y hay que no paga con trabajo con asesinatos no sé que lo matan y tienen una clasificación de un gran debate en la asamblea nacional para llevar a la onu a otro lado para que destituyan a la administración de todo nuestro sistema carcelario de las leyes que regulan todo eso de los derechos humanos ayer me dijo un expresidiario un carrito medio bueno ahorita está papita el rodeo sigamos como defenderá a panaderos de las medidas económicas por el gobierno que no vemos una suban el costo a la clínica porque los médicos deben ser ricos esa no es la forma protestada la con tanto lío social que hay en venezuela no hay diferencia en la situación de los panaderos están malas como la de los profesores pero no es que los panaderos son las víctimas y el usuario quiero ser que es que fue lo mismo con daca daca salieron a defender a muerte tras almacenes y la gente agarra claro trabajadores protestan ante 18 medios meses sin producción porque este país que producía algunas cosas que veíamos en el desarrollo para que vea por lo menos había alimentos y carros y la toyota será que maduro como reunidas que yo vengo sosteniendo que el todo lo que toca por eso la cosa de la panadería lo que me asusta es que el cielo le pone la mano a la panadería se acabó el pan es que fue igualito con la jarepera socialista con todo lo que hacen ellos está concebido para agarrar un poco real al comienzo y después que quiebre y se pierde ahora la vida es injusta una de las figuras fundamentales del tribunal supremo de justicia que iba a reunirse con jose vicente y con lo que era vicepresidente a presentar el informe del tribunal que era una figura ahora este en miami en orlando que está trabajando moviendo carvales parking yo creo que hay algo de justicia porque él pasó de manejarle la vida y la gente manejarle los carros pero tú quieres venganza no es venganza es noticia divina mira uno para cuba cuba está mejor que venezuela este hotel hotel que ahora gucci la cosa es el guardo factorio que las grandes empresas de producción de moda y de perolitos y cosas de esas bancos ahora se metieron en cuba felices mira yo soy limpio yo no conocía corte fiel pero corte fiel porque todas las novedades tienen un tío en un tío en ese caso en china mucho en serio yo nunca he tenido mucho en serio sino mucho en serio mira señor rico encuestas demuestran que el venezolano no pierde las esperanzas que a pesar de toda esta cosa que es que parece que pierde las cosas están diciendo que el sector clase media está sin la esperanza destruido se quiere ir que el país no tiene futuro pero los pobres todavía tienen esperanza creen que algo va a pasar que debe venir un cambio tuite benemarómetro la calidad de la respuesta entre la clase C y la D son iguales iguales las mismas ante las mismas preguntas cuatro puntos pero todos somos pobres porque todos somos pobres es la conclusión no hay clase media todo el mundo está basando por la misma tragedia laboral el sector profesional tiene unas expectativas distintas se quiere el país todo y claro por qué lo que tú cuánto matemático se consiguen por la calle es que no se consiguen gracias a mí esto son dos chinitos hay este episodio es una cosa muy dolorosa porque uno no puede jugar carnaval con agua eso está prohibido